Nos encontramos en las oficinas regionales de la Autoridad de Energía Eléctrica, trayendo el mensaje de nuestra ciudadanía para que todo Calleir entienda lo que ha pasado y qué nos falta por hacer. Saludos, le hablé el ingeniero Carlos Nívera Alvarado, director de transmisión y distribución. Buenas, mi nombre es José L. Sepulveda, ingeniero Arot, aquí en Cabo. Como sabemos, nos azotó un huracán a distancia de nuestra isla, pero impactó grandes sectores del país. Hemos estado luchando por la recuperación. Lo más importante ha sido poder llevar energía eléctrica a las áreas más críticas, esto es, las escuelas, los centros de gobierno. Ahora estamos casi finalizando la parte que tiene que ver con energizar las bombas para que se pueda distribuir agua a cada una de las comunidades. Sí, el huracán Irma, aunque era un huracán categoría 4 y pasó bastante distante de nuestra isla, causó unos efectos por los vientos. Fue un huracán bastante grande, los vientos llegaron a todo Puerto Rico. La vegetación que estaba cerca de las líneas cayó sobre las líneas eléctricas y nos sacó las líneas de servicio. Ahora mismo tenemos problemas con ese sentido. Perfecto. Desde prácticamente hora cero, brigadas han estado trabajando en la recuperación del sistema. En este momento, los turnos que tenemos son turnos de casi 24 horas a través de toda la isla. Y así es también en la región central que estamos trabajando fuerte para que se recupere el sistema lo antes posible. Muy bien. Es importante señalar que la etapa más crítica en este momento son las partes más pequeñas, pero son los detalles, los que más tiempo toman son los detalles de mayor riesgo. Hay elementos que tienen que ver con que podamos energizar una urbanización y eso se hace rápido, pero cuando se tiene que energizar una calle de esa urbanización, energía eléctrica no lo puede hacer inmediatamente porque no sabemos si esa conexión eléctrica puede provocar el incendio de una residencia o puede provocar que haya un impacto eléctrico en una familia, en una persona, en un niño, en una mascota. Por eso es que aquí con los ingenieros de energía eléctrica estamos coordinando esa fase final. Esa fase final va a ser más larga, más dificultosa por las implicaciones que significa. Vamos a estar en constante comunicación para que sea lo más rápido posible trayendo los recursos que sean necesarios para hacerlo. Eso es así. Entramos rápido que pasó la tormenta. Nosotros entramos en bloques grandes de energía, sectores grandes. Ahora estamos en los sectores más pequeños, en los sectores más problemáticos. Estamos dando tanto a los bolsillos como a las bombas de acueductos, que tenemos unas 5 o 6 bombas, que vamos a dar prioridad, vamos a tratar de hacer las dos cosas a la vez para que el público tenga el servicio y también se sienta tranquilo de que se sienta atendido. Sí, es correcto. En este momento estamos trabajando con las cargas críticas que nos quedan en el municipio, que son, como dice el ingeniero, las cargas de acueductos y alcantarillados, las bombas. Ese es nuestro scope. Sabemos que se crea ansiedad en la atención a las cargas pequeñas, a los que llamamos bolsillos, ¿verdad? Son los grupos pequeños de clientes. Porque son las cargas que más trabajamos notando debido a las líneas, a los trabajos que competen en traer el servicio a esas cargas. Por eso le pedimos a todos paciencia, tengan calma, que la autoridad va a llegar en algún momento, va a llegar. Sabemos, las tenemos identificadas, sabemos cuáles son los bolsillos y vamos a ir poco a poco, a través de, que nos permita hablar a Dios y el clima y el tiempo, ya ir atendiendo a esos sitios. Bueno, en la fase final de este mensaje a toda nuestra ciudadanía, mi teléfono es 787-453-1983, me pueden comunicar por texto. Los textos que ustedes me envíen, yo los voy a bajar a una base de datos, los voy a compartir con Energía Eléctrica y va a ser coordinado en una buena estrategia de comunicación entre municipios, Energía Eléctrica y Acoducto, para tratar de superar esta crisis lo más rápido posible. Gracias a todos por la atención que han tenido, gracias a ustedes, los encargados de Energía Eléctrica, así como los de Acoducto que no están aquí, pero han estado con nosotros coordinando. Vamos a seguir superándonos por el bien de nuestro país, de nuestra ciudad. Muchas gracias.